Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video más aquí en el canal con tu papi pozo de confianza, ese obviamente soy yo Y amigos y amigas antes de empezar este video quiero mandarle un saludo a mis últimos 10 suscriptores Que vendrían siendo estas leyendas Y si tu quieres que te salude tan solo dale me gusta ahora mismo a este video y suscríbete con la campanita de notificaciones Que por cierto el 55.4% de las personas que ven mis videos pues no están suscritas Así que bueno considera suscribirte a este canal para cambiar este porcentaje Pero bueno amigos en este video estamos hablando de información bastante interesante que tenemos en Fortnite y algunas cositas que se han sido reveladas Que obviamente en este video estaremos hablando de esto así que te recomiendo que veas este video completo para que no te lo pierdas Porque créeme que no te quieres perder absolutamente nada Eso si antes de empezar con el video de hoy pues ya saben que el día de ayer ha salido la gran skin de J Balvin, una skin bastante interesante Pero bueno no olviden ir a la tienda de objetos de Fortnite y utilizar el código POSITO en la tienda De esta forma me ayudas muchísimo en serio Y te recuerdo que si haces alguna compra con mi código como estas personas de aquí Pues tan solo mandame la foto o video a mi Twitter que lo tienes en la descripción Así saldrás en uno de mis siguientes videos como estas personas Que bueno muchas gracias por usar mi código y apoyarme En el caso código POSITO va a estar facerísimo todo el 2021 Y es que amigos la palabra clave de este video es caca de perro No me preguntes por qué sinceramente porque no tengo ninguna explicación Pero bueno aquellas personas que comenten caca de perro yo les daré corazón a tu comentario Y es que amigos lo primero que tenemos que hablar el día de hoy es algo acerca de Apple contra Fortnite Ya saben que hace mucho tiempo Apple digamos ha estado en un problemita con Fortnite Digamos en una corte de justicia solucionando un problema que han tenido Pero bueno el día de ayer se ha dado la información o se ha conocido esta información Y es que Apple ha comunicado que aceptará que los desarrolladores digamos reciban pagos Que no provengan de la app store Para aquellos que no lo sepan tenemos que recordar que esta fue la razón principal De la batalla de Apple vs Epic Games vs Fortnite En conclusión que al parecer Fortnite o digamos Epic Games le ha ganado en esta corte O en este juicio final a Apple Todo parece ser que bueno Fortnite o Epic Games ha salido victorioso de este juicio final Pero bueno todavía no está confirmado pero eso es lo que parece Y esto crean o no pues son buenas noticias para aquellos jugadores que bueno Antes digamos a lo mejor jugabas Fortnite desde tu teléfono iPhone desde tu teléfono iOS Pues bueno todo parece ser que pronto podemos esperar el regreso de Fortnite a la app store Digamos a los teléfonos iPhone o digamos los iPads digamos de la iOS Todavía no se sabe cuando va a estar regresando pero no pronto podemos esperar este regreso de Fortnite Ya por fin como digo a la tienda de la Apple Otra de las cosas que también quiero decir es que según filtradores el día de hoy 27 de agosto O mañana 28 de agosto va a estar llegando una nueva colaboración a la tienda de Fortnite Ya como sabrán pues el día de ayer Llegó la skin del grandioso J Balvin que es una skin muy pero que muy facilísima Pero bueno todo parece según filtradores que la skin de Mike Lowry O más conocido como Will Smith Este actor muy famoso sinceramente Estaría llegando a la tienda de Fortnite Se había filtrado que estaría llegando el 28 de agosto Pero probablemente puede que llegue hoy 27 de agosto Pero bueno si no llego hoy 27 de agosto estará llegando el día de mañana 28 de agosto para la gente de Latinoamérica Y el 29 para la gente de España o de Europa Otra de las cosas que hemos tenido en Fortnite esta mañana es que por fin se ha revelado O bueno no se ha revelado pero ya la tenemos dentro de los archivos de Fortnite La nueva skin llamada Lobo Ardiente Que a continuación les voy a estar pasando que skin es esta Como se ve, como se puede conseguir, etc Pero bueno la skin de Lobo Ardiente pues básicamente vendría siendo esta Y digo que ya lo tenemos dentro de los archivos de Fortnite Porque literalmente esta skin ya la podemos ver incluso dentro de la tienda de objetos Esta skin de Lobo Ardiente sería la skin del club de Fortnite del mes de septiembre Este nuevo club de Fortnite del mes de septiembre va a estar disponible el 31 de agosto Para la gente de Latinoamérica y el 1 de septiembre para la gente obviamente de Europa o de España Por si no lo saben pues hace unos días se nos revelaron las primeras sombras Las primeras sombras son básicamente personajes digamos reclutados por Midas Los cuales nos mostraron una imagen de lo que va a ser la skin del club de Fortnite de septiembre De octubre y por último de noviembre Pues básicamente esta skin del club de Fortnite de septiembre ya la tenemos disponible No para conseguir pero si para ver dentro de Fortnite Como ven ahora mismo si me voy a la tienda de objetos y bajo obviamente hasta el último del todo Aquí tenemos el nuevo club de Fortnite del mes de septiembre Ya como saben siempre tenemos dos formas de conseguir el club de Fortnite Una gratis y otra pagando y a continuación te voy a explicar las dos Pero bueno si le das aquí inspeccionar objetos del club pues básicamente esta sería la skin del club de Fortnite de septiembre Si han llegado a esta parte del video me encantaría que por los comentarios comentes del 1 al 10 Cuanto le das digamos de nota a esta skin del mes de septiembre del club de Fortnite A mi sinceramente no me gusta tanto la que más me gusta de todas es la de noviembre Pero bueno ya tocará obviamente para eso Pero bueno esta vendría siendo la skin del club de Fortnite de septiembre Esta sería la mochila y por último estos sean los picos Los picos tengo que decir que me gustan bastante Lo que no entiendo es porque un pico es más corto que el otro El otro es más largo no lo entiendo pero bueno esta sería la skin del club de Fortnite del mes de septiembre Ya saben por los comentarios del 1 al 10 pongan que opinan de esta skin para saber que opinan obviamente de ella Y ya como saben hay dos formas de conseguir esta skin del lobo ardiente del club de septiembre Una de ellas es pagando obviamente esta la más normal de todas Si no tienes el club de Fortnite pues bueno tienes que inscribirte al club de Fortnite En el 23 de septiembre que por cierto una duda que a lo mejor algunos de ustedes se están preguntando Si me suscribo ahora mismo me estarán dando el siguiente pase de batalla de la temporada número 8 Pues bien amigos quiero aclarar esto y es que si ahora mismo tú te suscribes al club de Fortnite Y ya tienes este pase de batalla de esta temporada Que bueno básicamente vendría siendo todo este pase de batalla Si ya tienes este pase de batalla y te suscribes ahora mismo al club de Fortnite Pues si te estarán dando el pase de batalla de la siguiente temporada Que estaría empezando el día septiembre 13 El caso tenemos la forma obviamente para conseguir el club de Fortnite del mes de septiembre Lo cual es comprándolo y luego por así decir la otra forma gratis entre comillas Pues es básicamente teniendo el club de Fortnite del mes anterior Es decir el mes de agosto Si tú te compraste el club de Fortnite del mes de agosto Pues ya saben que la skin del mes de septiembre te la dan completamente gratis Ya sea que renueve la suscripción Que no la renueves Que canceles tu membresía Da completamente igual Si tú te compraste el club de Fortnite de agosto Pues la skin del club de Fortnite de septiembre te lo dan gratis Tanto la skin, la mochila, el pico y los cosméticos Todo esto menos obviamente los mil pavos y el pase de batalla de la siguiente temporada Eso solo te lo dan si renuevas la suscripción Así que ya saben si tienes el club de Fortnite del mes de agosto Así canceles la suscripción Pues como compraste el club de Fortnite de agosto La skin de septiembre y los cosméticos del mes de septiembre Te lo dan completamente gratis Y bien amigos pues esta es toda la información que tenemos por ahora Que por cierto se me había olvidado decirlo Pero ahora mismo les estaré dejando un pequeño gameplay de fondo Que bueno ya se ha podido filtrar de esta nueva skin de septiembre Para que la vean dentro de Fortnite Y pues eso sería todo lo que tengo que decirles por el día de hoy Ya que no tenemos tampoco muchísima información en Fortnite Ya saben que estamos cerca de la nueva temporada Así que ahora mismo no tenemos mucho contenido Hasta este siguiente martes Que será la última actualización de esta temporada Y ya luego pues el 13 de septiembre Estaría empezando la temporada 8 del capítulo 2 de Fortnite Pero bueno si este video te ha gustado No olvides darle me gusta ahora mismo Obviamente a este video y suscríbete con la campanita de notificaciones Muy importante no olviden usar el código POSITO Obviamente en la tienda de Fortnite Ya que de esta forma me estarían apoyando muchísimo Ah y te recuerdo que mi canal de Twitch lo tienes en la descripción Para que me sigas y no te pierdas los directos que hago Si quieres jugar conmigo o hablar conmigo en directo Y sin mucho más que decir Un saludo Un abrazo muy fuerte Y obviamente nos vemos aquí en el canal En un siguiente video Adiós adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!